¿Están muriendo? ¿Debi, qué te pasa? Se la dejaron caer. ¡Qué asco! ¡XO! ¿Velo? 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 ¿Otra vez? Está diciendo mierda. No entró. ¡XO! Ya empezó. Ya entró. Oye, Lory, ¿te fuiste? Me aparece volver a conectar. Ya, ya, ya. Si ahorita te empiezas a conectar, ya te debería de cargar. ¡Ey, chicos! Vamos a guardear, a defender, a... ¡Es que pasa! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira, mira! ¡Yuqueado! ¡Hey, I just met you! ¡Andy chichechi! ¡Andy chichechi! ¡Chirichechi! Las Fs es... ¡Las frutas sabrosongas! Pero habíamos puesto las... Las subs. ¡No, mamá, mi sigo! Eso ya da pena. O subs. ¡Vamos a defender el Blue! Ah, ¿qué vamos a hacer? ¡Invade! ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí, sí! ¡Ah, bien! ¡A la de Yolo, hijo! ¡No manchen! ¡No! 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 Wey, nos estarán invadiendo también el azul No, 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 porque el Chaco aquí siempre está solito Denle, denle, denle Uh, GG life Contra Mumu No, porque él va directo a la torre y nos haremos ido por los otros Contra ellos Entramos, super entrada Super entrada Verga, puto Abranse todos Ya, ya valió el chorizo Dale, dale, Rekles Ya está, ya está, ya está Fallé todo, Miami W, mi flash Güey, viene, cabren Una 1v1 La, invades coreana Bien Ya hay que quedarnos Sí, 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 se lo damos a Rekles Rekles, Rekles Llévatelo Rekles No, vanilla, vámonos, vámonos Vanisha, coño, vámonos Vanisha, voy Mi padre coreana Tengo 400, papá Chile, 400 A chile, hijo Chile así ¡Oh, damn! ¡Sigue! ¿Qué hiciste? ¡Ve su vida! ¿Diego está o no está? ¿Diego? ¡Deja de apagarte el micrófono, Diego! No le ha apagado, no le ha apagado No, 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 aquí me estaba farmeando y yo... ¡Diego! ¡Oh, damn! ¡Nivel platino! ¡Se le ve lo platino, Levi! ¿Me pueden reportar, güey, si digo así, William? ¡Sí! ¡Ah, shit! ¡Sí, verdad! ¡Ay, pero la música dónde quedó! ¡Ya! ¿Qué onda, Amumu es soporte o...? No, ¿verdad? ¡Oh, Anice le dio revista aquí! ¡Sí, Amumu es soporte! ¿Sí, en serio? ¡Sí! ¿Ve su cita? ¡Tiene moneda! ¿Qué quieres demostrar? Güey, los deshice con dos combos Ya, vámonos, 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 Lore ¡Vale, Levi! ¡Ah, lo hubieras dado unos dos o tres, mi hijo! ¡Fansa, te diré! ¿Cómo dices? ¡Te diré! ¿Te dirás? Pues que más o menos Ah Más o menos las armas Ah, no, no, sí ¡Ugh! ¡Diam! ¡No! ¡Diam! Estoy yendo a robarme la kill ¡Exacto! Pero no le digas a Panza ¡Dale! ¡Muere! ¡Thank you! ¡Thank yous! Creo que si espero por ahí al... Al Chaco Seguro viene Mira, mira, mira Pánsalo, ¿quieres? No, es que son teleportes Ah, viene bien Este güey me encanta que pushen Media vida Ah, va Shaco Cuidado, bro Dale, Shaco Mira, mira Nice, nice, latas, latas Ah, ah, ah GG ¿Contra el jungle? ¿Dónde? GG Me siento un poco abusado, la verdad No, ¿cuántas veces no te han hecho eso y es como de verga? Sí, güey, hay que disfrutarlo ahora que puede Dejalo 0-5 Estamos perdidos Alguien que les ponga Somos las frutas sabrosongas Yo Oh, todos estamos Estamos bien sabrosas Todos, güey, todos Póngale todos Todos, güey, todos, güey Noriko me dice Yo quería jugar con Tigre Te dije, yo no No Ah, no me lo llevé Chiquitita Chiquitita Ah, que lo mato Baby, ven Lo acabo de Madre No, más Ya, recles Eh, no manches Baby, ven, corre No puedo, no puedo ir No, 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 está bien, está bien, está bien Déjalo, déjalo No, más, no, más Tiene un buen de vida Tiene un buen de vida, vámonos Ven, acércate No está la miss, ¿no? Eh, mía top No me digas, panza La verdad, güey, la verdad No está No lo veo ¿Cuál está la miss? 1, 2, 3 Chupante Voy a comprar Ah, mira, ahí está el miss Ah, ya no está Ah, la miss la mate Aviso, listo Comprar Se había ido a miss Mi, mía Mi, mía La, mi, mía Oye, recles Sácate la, mi, mía Y, mía No ¡Cranquea! 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 ¡Yo quería asistencia! ¡No más! ¡No más! ¡Que el matan! ¡Panza! ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¡No! 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 ¡Me mata la tuve! ¡Mira! ¡Como me dejó! ¡Está bien! ¡Rekles! ¡Ganquea! ¡No! ¡No! ¡Vete! ¡Panza! ¡Vete! ¡Panza! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya me fui! ¡Voy a entrar a full! ¡Tú no lo mates! ¡Tú no lo mates! ¡Tú no! ¡No! 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 ¡Es una masacre! ¡Ah! ¡Masacre en Texas! ¿Alguien? ¡Ya voy de por acá! ¡Rekles! 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 ¡Acaba de salir su red! Si! ¡Llévatelo! ¡No ma wey! El Garen tiene teleport Sí Lori lo... ¡Sí Lori eh! ¡Si Lori lo agarra! ¡Ah! ¡Pero! ¡Tiene Ward! ¡Tiene War! ¡Tiene War! ¡Rekles! ¡Si agárralo! ¡Tú dale! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Ah! ¡Ya! ¡Dale! Da este Da recles por no querer ocupar ulti Lo use pero se flasheo Ademas si lo usaba lo pateba hacia enfrente Que mas da Si no valia, estuvo bien Se flashearon y usaron dos summoners ¿Alguien checó a lo el nexus? Son bronzes y los dos son ranked Uy papaya De celaya Panza, 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 panza Se va a ir por su red, empieza a ir por su red Empieza a ir por su red En este momento Ah pero ¿Te refieres al Shaco? Si Una pregunta, ¿Las benditas de amor Traspasan ni uno? No No, ya no esta Ah no, solo la miran que habiamos dejado Recles, ¿Vienes? Si Va a mi, va a mi, va a mi Panza, panza, te caen todos Ya no, ya no Pero aun asi Muere Atácalo, 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 atácalo panza No titubeare Puuiii Yo podia bro Yo tambien podia bro Pero pues yo quiero mas kills bro Jajajaja Ah déjalo aprovechar ahorita que puede A Levi, verdad? Agarala No Alguien ya vio el final de Breaking Bad Ya No, yo no, yo no, yo no Yo no, yo tampoco Ok ¿Tú ya lo viste? Si Ah me encanto, llore No, a mi se me vio muy tonto Ah lloro, lloraste, ay pinche Osea ya nos dijiste lo que paso Si la verdad A mi no me gusto ¿Se me insulte? No Nadie Osea yo no me Ya cállese, ya, 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 ya No estoy dando spoiler No me lo imaginas Si yo me lo esperaba mas a cajarkor bitch Wey, lo buco todo Bueno Bueno no, no, osea La parte final no me gustó Bueno, osea nadie Te flash, te flashaste? Te odio, eres una cerda ¿Yo? Si, pues flashe para A bandarme contigo y tirarle una Q Ah, pero no, Levi hizo eso para atrás ¡Eh! Le llega el Chacito Para atrás de ustedes, Diego El Chacito El Samuel Ya voy, Levi Digo tú, Diego ¡Hijo de su madre! Se escapó ¡Dale, Diego! ¡Sin miedo! ¿Te blessó? ¡No, Lore! ¡No, Lore! ¿No te mandes? ¡No, yo sé que no! ¡No mandes, Dalia! ¿Alguien ya vio la película, güey? ¿Los caballeros, o no? Ya Me dieron que era muy mal ¡Foto! No me gustó Esa animación está horrible ¡Ah, que nada, güey! A ti no te gusta nada Bueno, o sea Verle las cosas buenas a la vida, o sea Lo llevaron al cine Así, así nomás ¡Lol! Estamos rotos, cabrón No mames Ve todo ¡Chepanza! ¡Ey, ey, ey! Como nadie se ha muerto ¡Ey, el que se muera primero! ¡Ey, el que se muera primero! Y, Diego, nada Nos hemos vuelto Nadie se ha muerto Bueno, pero ya vieron Donde Ya vieron, o sea Tú ya viste cuando engañan A este Walter, ¿no? No sé Yo voy en la cuarta temporada Por eso Ya, ya, ya pasó Si lo viste, ¿no? ¿Quién la engaña? Cuando esta ¿Cómo se llama? ¿La chica chava? ¿Su esposa? Esta ¿Se engaña? ¡Ah! Se mete con el jefe Sí Que se ve toda la escena De amor ¡Ay! Yo no la he visto ¿Verdad que fuera Ay, pero si es la tercera Sí, o sea Diego no ha visto casi ¿Qué hay, no? Vi la ¿Qué mamá? Yo voy en la Skyler Skyler Dale Hay un final alternativo Que obvio es de broma Ya, ya Ya lo vi Donde aparece de mal, ¿no? Sí, esto era muy chistoso Sí, quiero verlo Está cagado ¿Estás en la expuque? No tengo ward No compré ni ward Porque no se me hizo difícil Pepe Pepe Dale, espuque Pepe Pepe, barro Mío Todos saltamos Y fue muy roto eso Take me down Ah, y también Gay es a los primeros Que se les caiga la torre Checate Checate esto, panza Ok ¿Qué vas a hacer? Te teo Le quiero Le quiero tirar mi combo ¿Lo matas? No, no, no Denle, mijares Denle, denle Lo deje al pajo Y yo lo mato Voy, voy, voy ¿Qué? ¿Es la quinta? Entró como cuando ya no había nadie Digo, eh No tengo nada Yo también me flashe Flashe Lol, qué mamás 9-0 Oye, la siguiente Purros diamantes Nos va a dar 9-0, pues Ya sé Y fue por el Zimbabue Debería ser pupu Ay, no manches ¿En serio se están peleando? ¿Y son un team? Déjale, sigo Yo les digo Yo les digo Déjame el amigo Y yo les digo Yo les digo Me encargo Yo soy el ciego Yo soy el bueno Dale, es la sabiduría De ciego No intento Ve hasta la Lore Lleva kills Lore, si te mueres Eres hermosa Lesbiana Oh, es que aquí está Un chaco Lore, vive Yo la mato Yo la mato Yo la mato Esta vieja No, Lore Vamos a tratar de terminar Sin ninguna muerte Todo lo posible El perfect game 10 segundos más Y lo mato Ya está Ya está Ya está ¿Quieres que me haga la incendie? Sí, sí, sí Ayúdame con el blue Ayúdame con el blue El perfect game Chaco está ahí Ayúdenme a hacerme el blue Y todos se lo querían llevar Sí, no mames Yo pude haber tirado Smite No sé por qué no lo hiciste Fue como de ¿Será Reckless buena onda Y me lo dejará? Es buena onda Entérense del siguiente capítulo Panza se muere Panza se va a morir ¿Cómo crees, güey? La chaco ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees? Ya no fui Oh Mío Ah, shit Ay Quiero ver si me sale XP A ver Espera, espera Espérate seis segundos Cinco, cuatro, tres, dos, uno Ya Tantos Tan rápido pasaron No Qué 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 Dale, dale, dale Pasa 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 Tienes que aceptar Tienes que aceptar que fue por buena onda Les di una kill a los dos Güey Yo me llevé a los dos Sí o no Les di kill Bueno Me la arrepé Dale Oigan, si se sienten bien, si se calman Déjame, 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 déjame ¿Por qué? Si tengo smite Yo me quedé Tanto Y Y Ya, ya, ya Gridis, ya Ah, neta Neta Lo llevaste, que op Vamos, por su red Por su red Por su red Espera que se lo lleve Espera que se lo lleve Para que llegue Ah, no mames, ya No, no, no No, sí, sí Por eso, por eso te digo Espera que se lo lleve Y diga Ah, ya me lo llevé Te tires, mate Te tires, mate Sí Oye, o se tarda una hora Haciendo eso O Pues ¿Se acuerdan de los dumbots? Están más difíciles esos Gol, acá, 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 acá El primero No, no, no Era el de atrás Venga, pero ven, ven No, lo mate ¿Eh? Rekles, dale Les llega la mumu Les llega la mumu Oh, las patadas Brinca, brinca, brinca Bueno, no, así la mataste No, no, no Ayúdame, ayúdame 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 Dizel Lore, eso... Dizel Lore, ¿eso fue un juego? ¿En serio? ¿En serio? Hola, rico pollo. Todo muy bueno.